Ya lo tenemos en piso y le vamos a dar la bienvenida al director de Asuntos Agropecuarios del municipio. Es Cristian Trebolazabala y le vamos a decir muy buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien, te salió el apellido, no es fácil. Trebolazabala, hay que decirlo rápido y todo junto. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por acercarte. Bueno, queríamos conocer a través, por supuesto, de tu palabra, lo que sería un repaso de gestión de esta dirección que es muy importante porque es una economía regional muy importante la nuestra en este sentido. Sí, bueno, ha pasado un par de meses y, bueno, de aprendizaje constante, la experiencia esta de poder trabajar en el sector público. Contale a la gente, porque por ahí hay gente que no sabe a qué se dedica esta dirección de Asuntos Agropecuarios. Bueno, es una dirección de fomento y de generación de políticas para todo lo que sea el rubro agropecuario. Bien, bueno, como decíamos, es algo fundamental para nuestra ciudad. En este sentido, bueno, ¿sobre qué tipo de puntos o iniciativas están trabajando, Cristian? No solo en la dependencia, sino también en el consejo que sabemos están, bueno, muy ligados. Bueno, inicialmente ahí en mi primer mes, como que terminamos de impulsar lo que es la ley de fomento a la agroecología y la de fomento a la producción porcina. Esas fueron como los dos primeros impulsos que dimos para acompañar estas actividades. La porcina, bueno, por su gran desarrollo en la ciudad y lo que implica toda la cadena porcina. Y la de fomento a la agroecología por el tema que implica todo lo que es ayornar las producciones para reducir el impacto ambiental y todo lo que eso lleva. Bueno, ahí fue un punto complicado en estos días. ¿Cómo estuviste viviendo esta situación? Como resumen, lo veo como un gran avance a la ordenanza que estaba. Esta ordenanza la verdad que tiene un montón de fortalezas, un montón de consenso, porque realmente que se trabajó la comisión de producción, la verdad que trabajó mucho tiempo y con mucho consenso sobre las decisiones que se tomaron. Pero lo veo como un puntapié a un proceso de mejora continuo que vamos a iniciar desde que se empiece a reglamentar. Tiene muchos aspectos positivos la ordenanza. Por ahí a mí no me gusta hablar solo de los metros. La realidad es que son temas más amplios, mayor impacto. Y bueno, hay muchísimos artículos que favorecen a que la actividad se pueda desarrollar más regulada y de la mejor manera y más profesionalmente. Bueno, muchos artículos muy positivos. Bueno, vos decías recién también dar lo que es el fomento a la agroecología, que es este contrapunto por ahí que se produjo en momentos donde se estaba votando la ordenanza para la regulación de lo que es agroquímicos. En ese punto, bueno, vos allí llevas una política de fomento respecto a esto. Estamos hablando para grandes producciones. ¿Cuál es un poco el diagrama que tienen? Sí, lo que sería agroecología no solo abarca, por ahí mucha gente lo asocia a la huerta. La agroecología es mucho más que eso. Toca la agricultura intensiva, la ganadería. Y bueno, desde el municipio, bueno, uno de los trabajos para el año que viene que ya estamos desarrollando es promover la ganadería pastoril en el partido de Tandil. Con todo lo que implica la ganadería pastoril como una actividad que ayude a mitigar el impacto ambiental a nivel mundial. Claro, ¿querés explicarle un poquito eso? Nosotros hemos hablado con algunos referentes que hace muy poquito crearon una asociación y que, bueno, también están buscando como este, no sé si cambio de paradigma, sino retornar, digamos, un poco a los orígenes. Sí, lo que busca esto es capacitar a la idea que proyectamos para el año que viene es poner a disposición capacitaciones para los productores que estén interesados en la ganadería pastoril, que esto implica de peremnizar los sistemas para que haya vida en el suelo durante todo el año, haciendo una buena gestión de forrajera o del pasto como punto fuerte a trabajar puertas adentro de los establecimientos, ¿no? O sea, ¿ya se viene un cambio para el próximo año o ya se está planteando hacer este cambio? Sí, sí, ya lo venimos planteando. Ya hay casos de empresas que lo realizan acá en el partido. Hay casos tangibles para poder comparar y poder promover esas prácticas. Va a depender de algunos cambios en la forma de producción, de cómo ver las cosas, pero es una actividad que creemos que va a ser muy buena para el partido de Tandil. Bien, bien. Vamos a recordar la audiencia que estamos dialogando con Cristian Trevora Zavala, director de Asuntos Agropecuarios. Cristian, vos creo que no habías asumido todavía en tu función, pero tuvimos la visita aquí por el mes de junio del gobernador bonaerense, bueno, acompañado también por el ministro del área, y allí se habló de un plan, ¿no? Lo estoy buscando el título porque específicamente era Plan Bonaerense de Desarrollo Rural. Estaba todo lo que es el apartado para el Ministerio de Desarrollo Agrario con financiamiento para tamberos, construcción de frigoríficos municipales. Fue un anuncio muy importante. Sí, Plan de Mejora Ganadera, multimillonario, es más, para este sector, para Desarrollo Agrario hay más de 3.000 millones de pesos, créditos para mejora de infraestructuras, nuevos mercados, financiamiento para agricultura familiar. Bueno, estoy leyendo algunos de los puntos principales. ¿Algo de esto bajó de provincia? ¿Se vio efectivamente? ¿Se está trabajando en pos de conseguirlo? Bueno, sé del caso de la cooperativa vial que recibió partes de esos fondos. Después participé en un programa de programa Toros que era para el tema de erradicar las enfermedades en la reproducción boviña. Pero bueno, no conozco quién haya accedido, pero sí, se publicaron, sí. Bien, ¿construcción de frigoríficos municipales, por ejemplo, no están en la mirada? Eh, no. Bueno, digamos que fue más anuncio que lo de... Claro, por eso digo, vamos por el sí o por el no, porque la verdad que fue un anuncio, ¿no? Muy bueno en su momento, nos alegró, nos llenó de expectativas, pero bueno, no se han llevado, no han bajado. Bueno, por ahí es un plan, no sé, para pensar bien, claro. A largo plazo, digo, un plazo que... Y vos crees que, en lo personal, como director del área, ¿qué otra meta tenés? Vos decís, bueno, yo quiero esto para mi área. No, estoy focalizado en poder transmitir parte de las transformaciones que hay que pasar por el rubro, acompañarlas. La realidad es que hay temas en agenda cada vez más fuertes, y la idea es acompañar esos temas que como sociedad también lo estamos viendo y requiriendo, que va de la mano de profesionalizar cada vez más. Claro, salir de la zona de confort, digamos, de toda la vida, ¿no? Exactamente. Ir atrás de certificaciones en las distintas producciones, de trazabilidad, cambios bastante radicales para lo normal del rubro, que bueno, parte de mi incorporación a esto era poder aportar un granito de arena en estas transformaciones. ¿Te gustaría tener más gente trabajando a tu lado? ¿Cómo está la situación? Sí, la verdad que sí, pero bueno, es también un proceso, estamos en desarrollo de planes para poder fortalecer la dirección y fortalecer las distintas líneas de trabajo que van saliendo. Hay mucho trabajo colectivo, mucha gestión asociada entre direcciones, entre instituciones, no sé cómo es, escuelas rurales, el instituto, la escuela granja, hay muchas acciones en conjunto que todo tiene un plan de trabajo por detrás que bueno, hay que acompañar. Y aquellas personas que se acercan a la dirección, ¿qué tipo de demandas llevan adelante? ¿Cuál es el sector que por ahí está necesitando más apoyo, más financiación, más políticas públicas en relación a lo que depende de esta dependencia? Bueno, en lo que respecta a lo agropecuario, siempre el tema de financiación es uno de los puntos más fuertes. Fundamental. Para poder reinvertirse necesitan créditos, ayuda. Y después creemos desde la dirección que el tema de capacitaciones es una línea de trabajo muy fuerte, muy transversal a todo, que bueno, en conjunto con la oficina de empleo, la verdad que hemos podido poner a disposición los registros que hay en la oficina de empleo del municipio para las empresas agropecuarias. Hay mucha demanda de recursos humanos, de lo que es mecánico, electromecánico, gente para el campo, mucho de lo que es herrería, soldadura, hay mucha demanda de eso y bueno, está costando conseguir. Claro. Por ahí habría que nuclearse con alguna, no sé, centro de formaciones, profesionales, escuelas de oficios. Exacto. Lo que yo hice desde las empresas del rubro, las vinculé con la oficina de empleo de la Secretaría de Desarrollo Productivo, donde ellos tienen ahí el listado de personas que están en búsqueda de trabajo y que son asistidas por todos los cursos que se dan en los institutos, tanto como en el 401, bueno, en el Instituto de la Escuela Granja también y canalizar por ahí toda esa demanda. Claro. Mano de obra profesional. Cristian, te agradecemos muchísimo este paso aquí por informadísimas y bueno, te volveremos a invitar para que nos cuentes cómo va trabajando tu área. Seguro. Y ya sobre el final, repetir entonces, Cristian, bueno, ¿dónde se encuentran las dependencias y cuáles son las vías de contacto que ustedes ofrecen? Bueno, es en la Secretaría de Desarrollo Productivo y bueno, como suelen mencionar, una Secretaría de Puertas Abiertas, así que a disposición en pasaje fornida 27. Muy bien, muy bien. Impecable. Gracias, Cristian. Buena jornada. Gracias. Cristian Trebolá Zavala, director de Asuntos Agrarios, pasó esta jornada por informadísimas.